Hola, buen día compañeros. Mi nombre es Eric Serrato. Yo soy estudiante de maestría de la UAMI, Tapalapa. Y yo les voy a presentar el siguiente trabajo, que habla sobre el análisis de estabilidad de mesógenos que se encuentran mezclados con nanopartículas. Esto tiene finalidades médicas. Por ejemplo, nosotros podemos dar dosis muy fijas con respecto a medicamentos que son usados para el cáncer. Por ejemplo, si uno va y se medica con quimioterapias tomadas, puede que algunas partes del cuerpo fallen mientras estás haciendo el tratamiento. Una forma de dosificarlas es como haciendo microfármacos o haciendo microcápsulas en las cuales se pueda meter el fármaco para poder enviarlo y dirigirlo a ciertas partes del cuerpo en donde se pueda encontrar concentrada alguna enfermedad. Por ejemplo, aquí estamos utilizando un modelo de mesógeno denominado cristal líquido, en donde tenemos dos anillos aromáticos y tenemos dos colitas flexibles. Lo que esto haría, en conjunto estos líquidos cristales pueden pasar por tres transiciones a temperaturas muy bajas. Por ejemplo, si tomamos una temperatura de 35 grados Celsius hacia arriba, estos mesógenos se pueden modelar como elipsoides. Lo que tendría sería que todos apuntan en direcciones aleatorias, pero conforme disminuye la temperatura abajo de los 35 grados, estos mesógenos lo que van a hacer es tomar una orientación de esta forma y todos se empiezan a orientar con respecto a una dirección de un vector unitario. Pero no tienen un orden posicional como lo tienen los cristales. Por ejemplo, en un cristal, las moléculas están posicionadas en una red a una distancia fija la una de la otra. Pero si nosotros analizamos el cristal líquido, tienes orden orientacional, pero no tienes orden posicional en esas moléculas. Esto es de importancia porque nosotros estamos tomando nanopartículas de oro y las estamos mezclando con el cristal líquido, el cual tiene a temperaturas muy amigables, como son de 35 grados, que es una temperatura en donde tienes la transición isótropa-anemática y cuando tú pasas abajo de los 24 grados, ese isótropo se vuelve un cristal. Nosotros estamos interesados en dos fases, la isótropa y la anemática. Aquí tenemos, por ejemplo, nanopartículas dispersas en un fluido de cristal líquido que conforme estamos enfriando y lo llevamos a la fase nemática, podemos ver que se empiezan a formar microcascarones, que serán los microcascarones que estamos interesados en estudiar, que les comenté al principio. Por ejemplo, nosotros podemos usar un modelo de energía libre en donde tenemos las nanopartículas acopladas al parámetro de orden tensorial que caracteriza a los mesógenos. Tenemos el término elástico y tenemos el término de la concentración de las nanopartículas, que es el desarrollo al primer orden de la ecuación de energía libre para las esferas duras. Este es el modelo más amigable que podemos tomar hasta el momento. Nosotros usamos el modelo C en donde tenemos campos conservados y campos no conservados. El campo conservado es el campo de las nanopartículas y el campo no conservado es el campo de los mesógenos, que pueden variar en su orden orientacional. Usamos el modelo C que acopla estos campos y nos da las ecuaciones dinámicas de ese sistema dada a una energía. Nosotros podremos considerar el caso más sencillo en donde el cristal líquido se alinea en una sola dirección y decimos que es un cristal líquido uniaxial. Está representado por esta igualdad en donde las ns y son las direcciones del vector unitario en donde se encuentran dirigidas. Con respecto a esto, podemos pasar desde el orden tensorial hasta un parámetro de orden escalar, que es lo que necesitamos utilizar dado el modelo de energía libre que la energía libre está caracterizada por un escalar. Podemos analizar respecto a los estados estacionarios en donde las transiciones de fase del cristal líquido pasan desde una a otra con respecto a hacernos sus derivadas, considerándolos fijos. Nosotros resolvemos las derivadas y las tenemos de esta forma. Resolver de esta forma, tenemos tres resoluciones a este sistema. Una es ese cero y ese cero, ese parámetro de orden igual a cero, lo que nos va a decir es que estás en la transición del isótropo al nemático de la mezcla con anopartículas. Cuando tú resuelves la otra cuadrática, estás diciendo que estás pasando desde la transición nemática al isótropo. Lo que se conoce bien es, en el experimento se ve muy, muy bien y se deduce claramente que puedes medir, por ejemplo, las transiciones de esta forma. Nosotros pasamos al parámetro de orden escalar y lo sustituimos en nuestras ecuaciones dinámicas. Encontramos los estados estacionarios y respecto a esos estados estacionarios, proponemos una perturbación dada por delta S de Q y T. Q es la frecuencia espacial y T es la evolución temporal. Nosotros tomamos entonces el parámetro de orden con una perturbación respecto al estado estacionario. Agarramos y sustituimos esto en las ecuaciones dinámicas y hacemos un desarrollo en serie de Taylor a primer orden. Eso lo que nos va a permitir es que estas ecuaciones diferenciales, acopladas y no lineales, se hagan lineales. Las linealizamos respecto a estas perturbaciones. Entonces, podemos separar las perturbaciones con respecto a sus coordenadas, a sus grados de libertad. Por ejemplo, si nosotros usamos un parámetro de orden escalar, tenemos una dirección. Y si tomamos aparte la movilidad respecto a las nanopartículas, tenemos a esta mdn por n, que va a ser una matriz de 2 por 2. Si nosotros tomamos un parámetro de orden tensorial que se mueve en dos dimensiones, más aparte la dinámica de las nanopartículas, tenemos 3 grados de libertad para trabajar. Esto nos va a hacer que esta matriz, por ejemplo, si tomamos un tensor 2D con nanopartículas, un parámetro de orden tensorial de dos mesógenos con nanopartículas, esta matriz se va a hacer matriz de 3 por 3. Pero si nosotros tomamos un parámetro en donde queremos medir el parámetro de orden en las tres dimensiones con mezclado de nanopartículas, que es lo que ya se ve en la vida más experimental, esta matriz va a ser una matriz de 6 por 6. ¿Y por qué nos importa esta matriz? Esta matriz nos importa porque nosotros obtenemos y en valores que dependen de las frecuencias para poder caracterizar cuáles frecuencias necesitamos darle al sistema para que sea estable o inestable. Por ejemplo, si nosotros aquí vemos en la película al inicio que está todo disperso, tenemos una mezcla casi homogénea, pero si empezamos a enfriar, podemos ver que se van a regiones, se empiezan a aislar en regiones en donde las partes más negras son nemático, o sea, ya se encuentran en el nemático, pero las partes blancas están mezcladas con nanopartículas y comienza estando ahí mismo isótropo. Y eso no es evidente, pero se puede esperar que, por ejemplo, en las partes donde hay nanopartículas tarde un poco más en enfriarse o calentarse que en la región donde no hay nanopartículas. Entonces, esta lambda de Q nos va a decir bajo qué frecuencias podemos esperar que el sistema deje de tener esta parte y empiece a segregarse para formar cúmulos de nanopartículas y es lo que queremos ver de esa forma. Entonces, agarramos el parámetro, agarramos la transición para S igual a cero en donde pasamos del isótropo, tenemos isótropo, todos los mesógenos apuntan en sus direcciones como quieren y tiene mezcla de nanopartículas. Si nosotros lo enfriamos, pasamos al nemático y empieza a tomar una orden orientacional. Nosotros analizamos la transición de isótropo a nemático para el escalar 2D, para el tensor 2D y para el tensor 3D. Y da una cosa muy curiosa que es que para todos los demás sistemas tienes un EYEM valor que pasa por las partes estables que nunca toma frecuencias que pueda ser inestable el sistema. Pero solamente tomas un EYEM valor que siempre es degenerado en los otros casos en donde tienes más EYEM valores y siempre sale el mismo. Y ese es el único que te va a decir que estos EYEM valores pueden tomar estas frecuencias tales que pueda pasar de esta parte a esta parte que puedas empezar a ver segregaciones de nanopartículas. Esto lo que nosotros caracterizamos es una tasa de crecimiento de los modos de Fourier para poder caracterizar que es inestable. Si nosotros tenemos que los EYEM valores están del lado de los ejes negativos respecto a EYEM, tenemos estabilidad. todo lo que está de este lado es estable pero cuando pasan a los lados positivos se vuelve inestable y empezamos a ver la segregación de nanopartículas bajo estas frecuencias. En los tres casos escalar, tensor 2D y tensor 3D. Sin embargo, nosotros queremos estudiar cuando nosotros pasamos del nemático al isótropo. Es decir, tenemos una mezcla de cristal líquido en su fase nemática mezclado con nanopartículas y cuando nosotros lo hacemos pasar desde esta transición a la otra transición vemos cosas demasiado extrañas que aquí no se ven. Tenemos partes complejas de las soluciones de los EYEM valores. Los EYEM valores, las tasas de crecimiento se vuelven complejas. Por ejemplo, tenemos aquí esta parte de aquí. Tenemos esta parte de aquí en donde lo punteado representa soluciones complejas a lambda. Entonces, tenemos la parte real de lambda de Q dado por esta parte y tenemos las partes complejas. Esto significa que nosotros tenemos si la línea gruesa representa la solución real. Aquí nosotros estamos viendo fluctuaciones, más bien estamos viendo transiciones frecuencias estacionarias. Es decir, que libremente el cristal líquido se va a orientar sin ningún problema en esa dirección. Pero cuando nosotros estamos viendo las líneas punteadas lo que estamos representando es que le cuesta trabajo y empieza a fluctuar para pasar de una transición a otra cuando tiene segregación de nanopartículas. Es decir, cuando tiene nanopartículas y pasamos del isótropo al nemático o más bien del nemático al isótropo vemos inestabilidades estacionarias e inestabilidades que empiezan a fluctuar se resisten a tener la transición. Nosotros tenemos el análisis del tensor 2D este es el escalar 2D y el tensor 2D pasando del nemático al isótropo. Podemos ver que sus comportamientos son similares en sus tasas de crecimiento. Pero nosotros ya queremos tomar el caso más real que es pasar al 3D. si pasamos al 3D que ya es lo que experimentalmente podemos ver encontramos cosas más extrañas todavía en donde las partes imaginarias las partes complejas de las y en valores se vuelven completamente inestables. Lo que esto te está diciendo es que siempre estás viendo fluctuaciones después de ciertas tasas de crecimiento. entonces queda trabajar este caso en donde tenemos temperaturas positivas y temperaturas negativas tenemos un parámetro de control R que nos va a decir si estamos por arriba por una temperatura positiva o negativa respecto a nuestras ecuaciones dinámicas. Aquí por ejemplo pongo la bibliografía de algunos experimentos que hacen el choque porque esto es de muchísima importancia en donde por ejemplo usan unas cosas que se llaman nemáticos activos para hacer modelados tejidos y se han dado cuenta que partes orgánicas se comportan como nemáticos activos y lo están usando para producir tejido lo están usando en ingeniería de tejido otros coates usan nanopartículas de oro usan nanopartículas de grafeno que son planas son partículas dos dimensionales las usan para crear antenas en nanorollos y conectarlos a las neuronas eso lo que hace es que tengan las medidas que sea más fácil medir la información y la luz que te transmite una neurona esto es de importancia simplemente voy a cerrar con eso es de importancia médica para crear microfármacos nosotros aquí estamos viendo solamente un ancho de imagen de 60 micras es decir las nanopartículas son demasiado pequeñas en comparación con los micros cascarones que se forman muchas gracias me tardé un chingo ¿no?